Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Antonio Merlarejo Antonio, te quiero consultar, ¿qué cosas positivas encontraste en la gastronomía? ¿Qué cosas más positivas o más negativas? Mirá, la verdad para mí que lo positivo es que de noche tenés más laburo, tenés más gente de noche, de día se labura muy bien también, pero a la noche como que la gente está más distendida, más tranquila, más tranquila, ¿entendés? Es diferente, es otra predisposición. Sin embargo al mediodía te dicen, si puedes salir, yo sé un montón de cosas. Están apurados por el trabajo. ¿Has encontrado alguna persona o algún compañero de trabajo o algún cliente que te haya marcado dentro de la gastronomía? Y mucha gente, mucha gente, tanto clientes como compañeros de trabajo. Pero alguien que diga, yo sin esta persona, esto como que me marcó el camino así, hacer de determinada manera. Y no, la verdad que yo siempre fui así, siempre fui así y creo que siempre lo voy a hacer. Por eso la gente te quiere también. Y trato de ser así en todos lados. O sea, ¿por qué es mi carácter aparte? Contanos un poquito, bueno, el bar español se caracteriza por ser un bar futbolero donde se pasan los partidos y ¿de qué equipo sos? Sí, pero para contarle a los clientes o a los que miran el canal. De Boca Junio. De Boca Junio. Total. Bueno, bien, somos dos, somos dos. Somos dos. Esa es de River. Ah, no, no, así no. No nos ven, pero bueno ahí está, es mi mujer ni señora, es de River Plate, pero en este caso, bueno, porque siempre viste que está esa cosa en el bar del futbol, ¿no? Muchos clientes futboleros supongo. Todo el mundo, pero los de River también son muy amigos, o sea, yo tengo amigos de Boca, de River, de todos los equipos y no tengo ningún problema con nadie porque hay un respeto total con la gente, depende del equipo, ¿no? Contanos qué es para vos la, no la gastronomía, pero si no, qué significa en tu vida los compañeros, ¿es alguna parte importante o vos lo ves como, bueno, voy a trabajar y listo, voy a mi casa o no? No, no, no. Pero es algo importante para vos. No, no, el compañero es muy importante. El compañero es muy importante, hay que llevarse bien con el compañero, porque tu compañero siempre te salva, por más que vos seas el más bueno, que vos fuiste muy bueno, fuiste muy buen compañero, siempre necesitabas unas manos de algo. Totalmente, sí, sí, no. O sea, yo no me considero muy bueno, yo me considero un mozo que va para adelante siempre, y como tiene que ser, atender bien a la gente, tenerle bien a la gente, y ojo, hay que tenerle bien a lo de la cocina también, porque los de la cocina son muy importantes también en nuestra vida. Sí. Bien, también quería comentar que en este canal muchos amigos me decían de hacer videos sobre tutoriales para enseñarles sobre el servicio y sobre demás temas que encierran al salón, que es el área donde yo trabajo. Pero bueno, a mí en realidad lo que me interesa con esta propuesta del canal es entrevistar a la gente como Antonio, que es la que se encarga de que cuando la gente salga se sienta súper bien atendida, súper cómoda, y bueno, que sepamos quién es el mozo, el bachero, el cajero, el ayudante de cocina que nos prepara el plato, para que salga bien presentado también el chef en la mesa. Y bueno, por eso estamos entrevistando hoy a Antonio, porque queremos conocerlo a fondo. Y nada, vamos a preguntarle a Antonio. Antonio, ¿qué cambios notaste desde que arrancaste vos como mozo? ¿Cambiaste? ¿Sos el mismo? ¿Evolucionaste como mozo también? Sí, la verdad evolucioné mucho porque cuando yo empecé a laburar en gastronomía, o sea, de mozo, yo por ahí me costaba tratar un poco con la gente, o sea, porque yo siempre quise ser natural, normal, o sea, ir a la gente como yo soy. Y bueno, primero medio que era chocante, y después fueron viendo, o sea, se fue viendo que valía la pena ser como yo era para seguir adelante, digamos, para atender a la gente, la gente se sintió cómoda, sin embargo, cuando yo quise cambiar, dije, no voy a cambiar, y la gente como que le chocó que yo no... Que seas tan serio. Que yo sea más serio. Claro. Querían a Antonio divertido, o por lo menos buena onda, ¿no? Sí, a Antonio buena onda de siempre, y bueno, y ahí yo seguí como era, y me fue bien hasta el día de hoy, gracias a Dios. Antonio, para ir cerrando un poquito esta entrevista, contale a los que están mirando este video, y que les gustaría entrar en el mundo de la gastronomía, en el sector de mozos, por ejemplo, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías para motivarlos, o que ya están trabajando, no? ¿Qué les dirías? Le diría que llegue bien a la gente, que le llegue, que le trate bien a la gente, nada más, que la atienda como tiene que ser, para que la gente se sienta cómoda y nos salga desilusionada de un lugar, porque tiene mucho que ver la atención, porque la comida puede ser muy buena, pero si tu atención es mala, la gente no vuelve. A ver, repetí eso, ¿cómo es eso? A ver, repétilo. O sea, que la gente, o sea, si la comida puede ser muy buena, muy buena la comida, pero si vos lo atendés malo a la gente, la gente no vuelve, no vuelve al lugar donde vos trabajás. O sea, no termina de tener una experiencia completa, digamos, ¿no? Exactamente, satisfactoria. Y vos perdés tu trabajo porque no tenés gente. Totalmente. O sea, es todo una cadena, es todo una cadena. Bueno, Antonio, antes de terminar, contanos qué es el bar español para vos, qué es. Y el bar español es mi vida, el bar español es mi vida, mi todo, porque gracias al bar español yo formé mi familia, tengo, o sea, yo ya tenía mi familia, ¿no? Pero con el bar español, o sea, los años que yo trabajo ahí, que no son pocos, hace 15 años que trabajo en el bar español, y yo tengo toda una vida hecha gracias a mi trabajo, digamos. O sea, y le agradezco a mis compañeros de la cocina, a Juan, a Yayo, a Fernando, a Lucas, a Jorge Silvero, el que hace... O sea, no es panadero, no es panadero. Él hace todas las prepisas, él hace los panes y todo, pero él no es panadero. Él es uno más porque él fue mozo también, cafetero, hizo de todo. Mis patrones, Cristian, Débora, Luján, Raymond, que es el cajero también. O sea, está Leandro, Martín, mis compañeros de la cocina. ¿Te acordás de todos? ¿Te acordás de todos? Sí, los mozos, o sea, está Griselda, Alejandra, Lara, Gabriela, Mario en la cocina también, Esteban, Lucas. Contanos, ¿en qué se especializa el bar español? Así vamos a... Bueno, ya lo conocen en Camposado, pero así los que no conocen, que sepan qué productos tienen, ¿no? Y nosotros tenemos pizzas, lomos, hamburguesas, pastas, sugerencias. ¿Medialunas que no? Tenemos las medialunas hechas en el bar, que son una de las mejores medialunas de posadas. Que ya prácticamente no se hacen, en general son compradas congeladas, pero acá son... Sí, las hacemos en el bar, exactamente. Se hace en el bar y para mí son una de las mejores medialunas de la ciudad. Bueno, me gustaría que me digas ahora qué te pareció, qué te parece la propuesta esta de dar a conocer a la gente que trabaja en gastronomía. Y por último, bueno, si querés saludar a alguien, ya saludaste a algunos, pero... A todos mis compañeros, a todos mis amigos, a mi señora, a mis hijos, a Cecilia, a mi abuela, a Nico y a Jerez. Un beso grande, los quiero mucho. Bueno, y con respecto a la propuesta, ¿qué te parece bueno, bien o algo para agregarle, digamos? No, la verdad me parece bueno porque es algo que se tiene que difundir, se tiene que difundir y tiene que seguir para adelante y seguir creciendo, digamos. Bueno, bueno Antonio, te agradezco de corazón muchísimo que nos hayas brindado tu tiempo. Sé que saliste de trabajar hace un rato y bueno, te quiero agradecer que te hayas tomado unos minutos para estar con nosotros, de verdad. Son mi amigo, pero además me gustaba, quería que la gente te conociera. No solamente la de Rosada, sino ojalá que vean gente en Buenos Aires, en otras ciudades. Y que sepan que hay mozos y empleados gastronómicos como Antonio, que dan todo, ¿no? Dan toda su vida por la gastronomía y por los clientes que salen a disfrutar cada noche o cada tanto, con su familia, con sus amigos, con sus parejas. Y bueno, es lindo que se sepa esto. Así que Antonio, venga un abrazo, te agradezco mucho, muchas gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes, gracias a ustedes, la verdad. Gracias, la verdad. Bueno, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo de lo que es la vida en gastronomía. Y bueno, los esperamos hasta el próximo video con algún otro personaje querido de la gastronomía. Quizás algún mozo, algún barman, puede ser algún chef. Lo veremos esta semana. Así que bueno, les mando un abrazo, un saludo para todos. Espero que estén todos bien. Y bueno, hasta la próxima. Chau.